Gracias a Yahweh Aleluya Demos gracias a Dios y los dioses Porque eterna es su misericordia Demos gracias al Señor de los señores Gracias a Yahweh Aleluya Gracias a Yahweh Aleluya Gracias a Yahweh Aleluya Gracias a Yahweh Aleluya Él abierto en dos partes el mar rojo Porque eterna es su misericordia Hizo pasar por en medio a su pueblo Gracias a Yahweh Gracias a Yahweh Aleluya Él abierto un camino en el desierto Porque eterna es su misericordia Que hizo con el pueblo Y hizo con el pueblo una alianza para siempre Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. Él nos condujo a la tierra prometida, porque eterna es su misericordia, una tierra que emana leche y miel. Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. Él la angustia no nos abandona, porque eterna es su misericordia. Él nos libra de nuestros enemigos, gracias a Yahvé, aleluya. Gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya, gracias a Yahvé, aleluya. Gracias a Yahvé, aleluya.